Gracias. 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 Que hace ya casi seis, siete años que la Agencia Internacional de la Energía calificó como la revolución necesaria en el ámbito energético y que yo sintetizaría en ese ambiental y socialmente sostenible al que aludía antes. Son probablemente las dos señales más claras que se enfatizan con más fuerza en el año 2015 en el contexto del debate de la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible a los que aludía hace un ratito Pedro Miro. Y los objetivos, la referencia meridianamente clara a un compromiso subrayado por la presencia de más de 150 jefes de Estado, la cita con más jefes de Estado fuera de Nueva York de todos los tiempos, diciendo que el mundo debe prepararse para un futuro con un balance neto en emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible, en todo caso siempre, en la segunda mitad del siglo XXI. Esto, evidentemente, como decía antes, es una revolución, quizá porque en ese triángulo, el pilar ambiental, el pilar económico, el pilar social de la sostenibilidad, pensábamos que podríamos considerar cada uno de los tres elementos por separado y negociar los límites y las relaciones entre ellos sin darnos cuenta de que solamente con un enfoque sistémico que integrara plenamente los tres podríamos encontrar soluciones. Primera cosa. Segunda cosa, que en torno al límite ambiental hay margen, pero solo relativo, porque las leyes de la física y las leyes de la química nos muestran cuáles son las limitaciones objetivas a las que hay que hacer frente y que, por tanto, se introduce una variable adicional importante en esta reflexión del año 2015, que es la variable tiempo. Es decir, es en gran medida una carrera contrarreloj en la que, en efecto, hemos venido haciendo grandes esfuerzos en estos últimos años, en la que la Unión Europea ha venido abordando con un nivel de exigencia y con un nivel de dificultad y esfuerzo notables este proceso, pero que todo apunta que, dada esa otra variable física que es la evolución demográfica y la aspiración a un mejor futuro por parte de una gran parte de la población, un 17% que todavía no tiene acceso a electricidad y otros muchos que tienen acceso a un volumen de consumo y a unas condiciones de consumo muy elementales, muy primarios, nos ubica, como digo, en una ocasión extremadamente compleja. Es verdad que, si miramos hacia atrás, en los últimos 15-30 años, pues el sector no ha hecho sino reinventarse. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener una capacidad para disponer de esa capacidad eólica instalada de la que disponemos hoy, a los precios a los que se hace y cómo funciona, cómo se integra en la red? ¿O quién nos iba a decir que los retos de la desulfuración y de la modernización de los procesos de refino, de la eficiencia de los motores de combustión iban a evolucionar como lo ha hecho? Yo creo que es un sector que, afortunadamente, y creo que es algo que es importante subrayar, está acostumbrado a trabajar en condiciones complejas, variables y en escenarios de incertidumbre que yo calificaría cada vez menos inciertos, es decir, cada vez menos inciertos en torno a los objetivos. No digo que inciertos, todavía tenemos, evidentemente, muchas incertidumbres que van a rodear todo el ejercicio, todo ese proceso de transición al que aludía antes Dominique Ristori. Vemos que, además, las señales son bastante claras. Llegan señales del sistema financiero, llegan señales de los sistemas físicos a los que aludía antes, llegan incluso señales de la opinión pública, de una percepción, tenía ocasión de comentarlo con alguno de los aquí presentes hace relativamente poco en Ankara. Decía que, incluso desde el punto de vista de la opinión pública del ciudadano, pongamos un ejemplo absolutamente alejado, como es el caso de esa megaciudad que es Pekín, el ciudadano entiende que la energía, que el transporte, que es bueno, es una cosa que favorece el progreso y las condiciones de desarrollo y bienestar, pero que las hay, hay soluciones mejores y peores y que hay efectos que quizá puedan ser soslayados si se manejan otras variables u otras alternativas. Por tanto, hay una convicción creciente, una demanda creciente que ejerce una presión creciente sobre los sectores y subsectores energéticos que, no me cabe la menor duda, va a seguir yendo en aumento. Esto significa que, a grandes rasgos, hay dos variables absolutamente críticas, respaldadas, refrendadas, al máximo nivel, que no podemos eludir en ninguna circunstancia. Después hablaremos de los contextos regulatorios concretos, de los contextos de transición de las secuencias necesarias concretas, pero hay dos variables que debemos tomar, incorporar con lo que ello significa, como variables fijas, ese objetivo de una economía neta en emisiones en el entorno de 2050, 2070, sabiendo que el margen para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de otros sectores, como pueden ser determinadas emisiones procedentes de los procesos industriales o del sector agrario y de usos de suelo, tiene sus limitaciones y que, por tanto, el núcleo central, allí donde con todo sigue siendo más fácil, sigue siendo cada uno de los subsectores energéticos, cada cual con su dificultad, cada cual con su complejidad, pero sigue siendo con todo el más sencillo. Esto significa, y conecto con otra reflexión que ha hecho Pedro Miró, con la que estoy muy de acuerdo, cuando iniciaba su intervención indicando que entre algunas de las referencias, algunas de las tendencias claras que generan una presión en el contexto energético, hay que tener presente, destacaba esta globalización, es decir, yo creo que estamos por fin absolutamente convencidos, vivimos cada día ese concepto de la aldea global, somos pequeños, interrelacionados, interdependientes, y no nos queda más remedio que entender que eso es así, es un planeta mucho más pequeño del que pensábamos, y esa referencia a la economía digital, a las tecnologías de la información como variables importantísimas para ganar eficiencia en procesos, para mejorar la gestión de las cosas, como factores que generarán otro tipo de tensiones y dificultades también, pero como sistema, como instrumento para facilitar el acceso a la información y la interconexión entre actores muy diversos. Por tanto, yo creo que podríamos llegar a afirmar que, identificados los objetivos finales, es decir, la perspectiva de cuál es ese horizonte temporal, el objetivo sustantivo o los objetivos sustantivos del sector energético, creo que entre los retos, destacaría como grandes retos instrumentales a los que prestar atención, porque son los que nos facilitarán o dificultarán, en función de cómo seamos capaces de asentar la secuencia de forma coherente en los próximos años, tres. El primero de ellos, una demanda creciente e insoslayable de transparencia y rendición de cuentas. Veremos que va a ser uno de los motores más importantes de la respuesta que se da la comunidad internacional en materia de clima en París. Una capacidad, por tanto, de hacer un seguimiento que nos permita responder de aquello a lo que nos hemos comprometido, entender con suficiente antelación que funciona y que no funciona, imaginar la secuencia a lo largo del tiempo para ir combinando distintos escenarios y que las decisiones de corto plazo no dificulten la coherencia con los objetivos de largo plazo. Un segundo reto instrumental de gran calado también, que yo identificaría con la necesidad de cambiar radicalmente las premisas en las que basamos nuestras decisiones de inversión como actores públicos y como actores privados, sabiendo que no solamente, probablemente, necesitaremos adecuar los instrumentos financieros para poder tomar las decisiones correctas con respecto a aquello que se necesita ahora o lo que identificamos que se va a necesitar con un sistema fiscal, un sistema regulatorio, un sistema financiero que facilite que las decisiones son coherentes con respecto a las previsiones de lo que necesitamos en los próximos años, sino también pensar, y esto es mucho más complejo y afecta a algunas de las cuestiones que se han suscitado aquí hasta este momento y seguro las que se suscitarán a lo largo del día, que en muchas ocasiones la gran dificultad no es tanto como añadir al sistema cosas, que tiene grandes dificultades, no digo que no, pero no es tanto como añadir al sistema cosas, sino como deshacernos de aquello que sabemos que ya no vamos a necesitar, pero que en su momento pensamos que necesitaríamos y generaría unos rendimientos mayores de los que la realidad, la realidad de los hechos física o política aboca y que genera negocios, sectores, espacios, colectivos, incluso territorios que quedan atrapados en un contexto en el que probablemente se generan tensiones y no se piensa en esa estrategia de salida, insisto, jugando con la variable tiempo para que pueda ser asumida. Y el tercer gran reto instrumental, a mi juicio, también conectando con esas dos referencias de globalidad o globalización y disponibilidad de elementos instrumentales asociados a la economía digital, a las tecnologías de la información, sería el reto instrumental de no olvidar que el mundo es desigual, crecientemente desigual, pero la gente no admite esa desigualdad. Es decir, los factores de desigualdad y de inequidad que generan presiones importantes sobre el sistema regulatorio, sobre el sistema económico, sobre los actores que operan en él y que de algún modo requiere, no solamente por razones morales o por razones de justicia, una respuesta que generará presión, por supuesto, sobre los actores del ámbito energético, del sector energético. Si la energía es un factor determinante, es una espina dorsal de la prosperidad y del bienestar de la gente, este aspecto es absolutamente crítico a la hora de plantear cómo abordar esa necesaria transición energética. Es curioso porque, en gran medida, estos tres elementos están presentes en el resultado de la Cumbre de París, cumbre que efectivamente tiene como elemento central o como protagonista central de su éxito a una diplomacia francesa que ha sabido involucrarse y sacar lo mejor de cada cual, pero que ha venido acompañada también de una voluntad muy fuerte, asentada a lo largo de los últimos años, una convicción creciente de la importancia de acometer este gran proceso de forma cooperativa por parte de todos los estados y de forma cooperativa más allá de los estados, porque el mundo, la sociedad, la economía, tiene unos cuantos actores protagonistas a la hora de facilitar o dificultar las cosas, que son los gobiernos nacionales, los estados-nación, pero no depende exclusivamente de lo que digan o dicten los estados, los gobiernos, los países, sino que depende de ese entendimiento, de esa capacidad de adecuación a la realidad, a la posibilidad y de identificación de los objetivos y de las prioridades subyacentes por parte de otros muchos actores. Yo diría que el Acuerdo de París tiene varias características que lo hacen muy diferente a lo que hemos vivido hasta la fecha en materia de cambio climático y concertación internacional en este ámbito. El primero de ellos es que es importante entender que no es un acuerdo internacional que se identifique con un tratado único, que a través de una herramienta única, aplicada a absolutamente todos los países, sea cual sea su circunstancia, su situación, sus prioridades, resuelve todos los problemas asociados al cambio climático. No es así. El Acuerdo de París, la primera característica que llama la atención sobre él es que ha abandonado la concepción de esto es un problema como si fuera un problema de identificación de perfiles sencillos y concretos que con una única herramienta común para todos se resuelve. El Acuerdo de París es un tratado internacional que tiene una voluntad o que tiene una vocación instrumental e importantísima de gobernanza, de visión de conjunto, pero es una pieza en un régimen que debe ser coherente en el resto de los ámbitos sectoriales, multiactores, regionales, nacionales, sino ha sido una lección muy dura de aprender. Es muy difícil cambiar el modelo económico, el modelo de progreso, el modelo de desarrollo que nos ha valido durante 200 años, pero sobre el que hoy descubrimos que hay limitaciones que hay que corregir si queremos seguir asegurando ese progreso, ese bienestar para las próximas décadas. Por tanto, se trata de un paquete en el que se identifican cuatro pilares, siguiendo las reflexiones o siguiendo los anuncios que en su momento hacía la presidencia francesa, pero que la suma de estos cuatro pilares lo que pone de manifiesto, como digo, es hasta qué punto hablamos de un régimen de clima y no de un tratado que por sí solo y con los actores que acompañan ese tratado va a resolver los asuntos de clima. Ese tratado internacional, en principio, lo que hace es fijar los objetivos comunes, los procedimientos que acompañan la actualización de esos objetivos comunes, la existencia de un sistema que permite la visión de conjunto, el análisis por parte de todos los países de forma periódica para ver qué funciona, qué no funciona, cómo se puede mejorar, cómo se aprende a trabajar de otra manera y algunos elementos absolutamente críticos que son reglas de contabilidad y transparencia para asegurar que en ese visión de conjunto que ofrece la plataforma, ese tratado internacional, realmente estamos siendo capaces de interpretar de forma correcta lo que ocurre porque todo el mundo mide, aporta, explica aquello que hace con arreglo a patrones que resultan comparables. Es interesante ver algunas de las referencias de ese tratado internacional. Yo voy a sacar, a relucir aquí, las que entiendo que son más importantes o más directamente impactantes sobre el sector energético. El primero de ellos es la definición de ese objetivo común. Señalaba antes que se hace en base a dos referencias. La primera es ese balance neto de emisiones a más tardar en la segunda mitad del siglo XXI. Y la segunda de ellas es siempre que resulte compatible, que es el objetivo de fondo, con un incremento medio de la temperatura, bien por debajo de dos grados centígrados, va a ser posible 1,5. Y es curioso como la aparición de esa referencia 1,5 frente a la que parecía iba a ser el objetivo claro y unánimemente aceptado por todos de dos grados centígrados, surge con fuerza durante la propia negociación. A pesar de que la mayor parte de los climatólogos ponen de manifiesto que de hecho es muy difícil prácticamente el nivel de probabilidades cercano a cero, que se pueda garantizar que el incremento de la temperatura se mantenga por debajo de 1,5. Y sin embargo entra con fuerza con una detrás o acompañado de una presión muy grande del conjunto de países más vulnerables y sin que nadie a la hora de la verdad se atreva a llevar la contraria, a dar la batalla, porque solo apareciera el objetivo de los dos grados centígrados. Es decir, hay un nivel de entendimiento del problema que esto significa en cuanto a daños a aquellos para los que más de 1,5 resulta un problema serio de subsistencia física que lleva a esta afirmación del objetivo que probablemente lo que indica es una voluntad política fuerte, seria, de ir en la dirección correcta, aun cuando, como digo, es difícil, es extraordinariamente complicado pensar que se pueda cumplir con esta parte del objetivo más ambicioso. La segunda referencia, como decía antes, cambia radicalmente la dinámica hasta la fecha. Lo que hace el acuerdo es partir de la premisa de que la ingeniería y las tablas Excel funcionan hasta donde funcionan, pero no funcionan para todo. Y si se trata de transformar radicalmente el modelo económico, el entendimiento del bienestar y de la prosperidad de todo el mundo, necesitamos que todo el mundo entienda que hace las cosas porque le va bien hacerlas, porque haya una fuerza centralizada en algún sitio que le diga tienes que hacer esto porque sí o porque va bien que lo hagas. Es importante que haya una asunción de ese esfuerzo, de ese compromiso, de esa prioridad, como formando parte de las prioridades, los compromisos a la construcción de un futuro mejor para mi propia sociedad, no porque nadie venga a decírmelo. Y esto hace que el sistema que se establece sea un sistema que se viene construyendo desde unos cuantos años atrás para acá, pero que se materializa en París, en el que cada cual aporta a su objetivo, su esfuerzo y su contribución nacional se incluye en el conjunto de las contribuciones nacionales, pero efectivamente hay quien podría pensar qué significa si cada cual decide qué es lo que hace, qué significa esto con respecto al objetivo colectivo y qué significa esto con respecto a la seriedad real de lo que cada cual anuncia. Y es aquí donde yo creo que se produce una construcción sutil con respecto de la cual yo estoy, yo soy bastante optimista, creo que va a funcionar, de hecho creo que a lo largo del último año hemos tenido pruebas hasta qué punto es un motor de presión importante. Y es que el acuerdo internacional lo que dice es que cada cual aporta, pero el conjunto de las aportaciones debe ser congruente con el objetivo común, se establecen sistemas para evaluar la adecuación del conjunto de las adecuaciones con respecto al objetivo común, se establece la obligación de que cada cual explique por qué eso que aporta lo considera suficiente y cómo lo va a hacer para garantizar la coherencia dentro del marco de las decisiones nacionales. Y en todo caso, todo el mundo está llamado a ir a más, a modificar cuando quiera sus contribuciones, pero solamente la dirección de ir a más nunca ir a menos y necesariamente cada cinco o seis años. Es decir, el sistema que introduce es un sistema basado en la transparencia y en la rendición de cuentas cada cual se obliga a lo que quiere, pero está sometido al escrutinio público de si aquello a lo que se obliga es razonable, suficiente, está a la altura de lo que en realidad podría llegar a hacer, queda manifiestamente por debajo, es compatible o no es compatible, es coherente o no es coherente con el resto de su marco regulatorio y de sus prioridades en infraestructuras y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. De tal forma que a la hora de la verdad esa transparencia y rendición de cuentas funciona como un elemento de presión mucho más importante de lo que uno pudiera pensar. Traslada una presión nacional sobre los actores interesante y obliga a la adopción de las decisiones internas que resulten necesarias para poder cumplir con ese objetivo. En ese contexto es interesante ver cómo decía antes de las que calculábamos iban a ser 60, 70 contribuciones nacionales hechas públicas a lo largo del año 2015, la conferencia de las partes se cierra con 189 contribuciones nacionales. Es decir, nadie quiere quedar fuera de esa foto, todo el mundo entiende y se activa un proceso que yo creo que puede ser muy interesante, que es el del debate nacional para buscar las fórmulas de cómo compatibilizar esos objetivos climáticos con el resto de los objetivos, prioridades económicas, industriales, sociales en cada uno de los países. Se aporta esa información al conjunto de Naciones Unidas y como bien se pueden imaginar la práctica totalidad de las contribuciones, no todas, pero la práctica totalidad de las contribuciones introducen en un papel protagonista referencias, medidas, compromisos en el ámbito. Energético. En materia de eficiencia, en materia de renovables, en materia de transporte, en materia de edificios y en todo caso buscando escenarios de descarbonización acelerada para los próximos años. La suma de los grandes países emisores o de las contribuciones energéticas de los grandes países emisiones muestra datos muy interesantes de reducción de la intensidad energética por pasajero en el ámbito del transporte entre 2010 y 2030, superior al 30% con respecto a la intensidad actual. La demanda de carbón cae en China, en Japón, en la Unión Europea y en Estados Unidos más de un 17% en 20 años. Evidentemente, la situación, dicho sea de paso, de la Unión Europea, en la que el pico de consumo de carbón se produce en los años 70 y todavía nos colea, no es la misma, digo, todavía nos colea, pues algo que debería haberse, que objetivamente, racionalmente, económicamente debería haberse resuelto hace mucho y sin embargo no somos capaces de acabar de resolverlo, pues no es lo mismo que la situación en China. Pero yo creo que China tiene esto claro, tiene otros elementos de presión detrás y está adoptando medidas sumamente interesantes en este ámbito. Y el conjunto de la electricidad baja en emisiones de gases de efecto invernadero, baja en carbono, supera el 45% del suministro en 2030 para este conjunto de grandes países emisores. En todas las contribuciones nacionales se subraya el conjunto de co-beneficios que acompañan este proceso. Yo creo que es muy interesante la frase con la que Dominique Ristori ha acabado su intervención. Es un proceso de transición complicado, en algunos casos se trata de que lo nuevo sea distinto, en otros casos, básicamente, las economías industrializadas, se trata de transformar lo que ya tenemos, cosa que no es más sencilla que añadir a lo que no se tiene. Pero, en todo caso, es un escenario de oportunidad de negocio, oportunidad de cambio, oportunidad de innovación y de desarrollo tecnológico sumamente interesante y de generación de empleo en muchos de estos ámbitos de consumo energético, siempre y cuando tengamos la capacidad de mirar, de observar el sector o los consumos con una visión sistémica. Es decir, integrando las variables y pensando que en ese proceso de descarbonización de medio y largo plazo, probablemente lo sencillo, lo que tenemos ya a mano, es un proceso que impulse al máximo el ahorro y la eficiencia, consumir estrictamente lo que se necesite, un proceso de descarbonización del sistema eléctrico y un proceso de trasvase de otros consumos al sistema eléctrico, con independencia de cuáles sean las variables que en sí mismo también tiene el sistema eléctrico o con independencia de cuál sea el papel que, infra aprovechado, por cierto, que el gas pueda tener en una etapa de transición en el transporte que probablemente resulte también interesante. El caso es que acaba el año 2015 con este acuerdo de París, como digo, basado en el interés de cada uno de los Estados miembros, contando con las contribuciones de otros muchos actores, pensando en la construcción de un sistema policéntrico, donde otros muchos actores toman decisiones y las aportan, las comparten, porque en la medida en que no existe un manual de instrucciones sobre cómo facilitar este proceso de cambio, es importante que haya una capacidad de compartir información, incluidas las relativas a las dificultades, a los retos, a los desafíos del proceso de cambio y su correcta corrección. Y es interesante ver cómo en esa vocación de contar con la acción, con la toma en consideración y la integración de medidas muy diferentes entre distintos actores, se produce un proceso de movilización de actores distintos a los gobiernos de los Estados-nación muy dinámico. El ministro Fabius decía que necesitamos un tratado internacional, necesitamos las contribuciones nacionales, necesitamos un cambio en el sistema financiero, luego aludiré al sistema financiero, necesitamos una agenda positiva, una agenda de soluciones, donde los diferentes actores que no son gobierno de Estado-nación pongan de manifiesto que esto lo ven inevitable, que adoptan medidas y que es lo que adoptan. Bueno, no voy a enumerar las iniciativas que fueron presentadas en París y que han sido recogidas en el registro puesto a disposición de estos actores por Naciones Unidas y que sigue evolucionando, yo creo que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que estamos viendo, pero sí que son asociaciones, son partenariados sumamente sugerentes. Se ha acabado la época en la que las asociaciones son de cinco gobiernos de cinco países europeos, de ocho gobiernos de ocho países africanos, de siete empresas que son todas del sector del refino, de nueve empresas que son todas de tecnologías renovables en el ámbito solar. No, lo que encontramos es que existen este tipo de asociaciones, pero son muchas más las asociaciones mixtas donde intentan buscar soluciones para un objetivo concreto, instituciones públicas y privadas que recuperan o que representan toda la cadena de valor, todo el proceso de decisión para un aspecto concreto con perspectivas diferentes y con sociedades diferentes. De entre las iniciativas más llamativas, yo creo que hay iniciativas muy interesantes para el ahorro, Global Fuel Economy Initiative, todo el entorno de la transformación de la flota mundial de vehículos particulares de aquí al año 2050, englobando a más de 50 países y a empresas importantes con el objetivo de reducir hasta la mitad el conjunto de las emisiones imputables a los combustibles para transporte, las iniciativas de ayuntamientos y de empresas del sector de la construcción, de la reconstrucción y asociadas a ellas de servicios energéticos y de soluciones energéticas para la remodelación o la alianza para la construcción compatible con el clima y con las iniciativas de eficiencia energéticas en el sector de los edificios. Son especialmente llamativas las iniciativas que luego podremos hacer un repaso, pero todavía estamos hablando de iniciativas que no son iniciativas regulatorias, son iniciativas que proceden de actores al margen de cualquier tipo de regulación o limitación procedente de ninguna norma o de ninguna autoridad. Son especialmente relevantes, como digo, las iniciativas en el ámbito financiero, donde vamos viendo cómo se producen cambios muy importantes, en algunos casos en señal positiva, lo que necesitamos, es decir, compromisos financieros para facilitar soluciones energéticas en la dirección correcta, disponiendo o garantizando la puesta a disposición de recursos financieros importantes por parte de fondos institucionales y fondos de pensiones de muchos países, algunos de los cuales de un tamaño muy considerable. La coalición para la descarbonización de los fondos de inversión. Esta es una iniciativa que engloba a inversores institucionales, que en parte responde a un sentir o una identificación de una preocupación diferente o una valoración diferente del riesgo, la oportunidad y la expectativa de retorno financiero, de retorno de beneficio económico para los inversores a largo plazo, o incluso de riesgo de tener que asumir una posición de responsabilidad por daños una vez que la cadena de la secuencia de los impactos ha sido puesta de manifiesto y que está movilizando o está generando un movimiento tan importante como para que la OCDE se plantee la necesidad de crear un grupo ad hoc para analizar qué significa y qué puede significar si se acelera un proceso de desinversión a gran escala en el conjunto de los sectores energéticos, sobre todo más intensivos en carbón, porque evidentemente aquí ese proceso se tiene que dar, es evidente que se podía haber dado a más velocidad, también es evidente que si se da de la noche a la mañana puede generar o puede tener otro tipo de tensiones o preocupaciones. Hay otras iniciativas también muy importantes, sobre todo el sector del seguro y del reaseguro, que probablemente lo que inciden es una evolución que veremos en los próximos años en el precio del capital, a cuánto le prestan uno el dinero, en función de qué y para qué, y esto es algo que está en marcha, y hay también iniciativas muy interesantes para asegurar que el conjunto de la financiación de desarrollo, bancos de desarrollo multilaterales, regionales, locales, e inmediatamente después, estos son con una iniciativa, con una presencia pública mayor, pero inmediatamente después seguramente acompañar a banca privada sea plenamente compatible con esos objetivos de bajas emisiones y resiliencia a los efectos del cambio climático. Hay medidas también quizá más conocidas, y por eso no hago referencia a ellas, importantes, alianzas importantes en el ámbito de las energías renovables, de la eficiencia energética, algo había dicho, y también de contaminantes, de sustancias de gases de efecto invernadero de corta duración, en particular la recuperación, el partenariado de la industria de gas y petróleo para la recuperación del metano, que también tuvo un efecto importante cuando se anunció, yo creo que ha sido una reacción sumamente interesante del uso de gases florados en la industria de la refrigeración. Pero de todo esto, yo lo que quería destacar, que lo he hecho al principio, es hasta qué punto supone un proceso de cambio muy interesante, que tiene un primer movimiento que no viene acompañado de ningún tipo de medida regulatoria, pero que en el medio plazo probablemente venga acompañado de medidas regulatorias que lo incentiven y lo aceleren. Es esa otra pata a la que también aludía antes ese pilar de reestructuración, de reflexión sobre cómo asegurar que el conjunto de las decisiones de inversión, de las decisiones financieras, son compatibles con estos objetivos. Hasta hace relativamente poco, cuando se hablaba de financiación climática, se hablaba sobre todo de la constitución, alimentación, incremento de fondos sectoriales puntuales para satisfacer necesidades concretas, puntuales, en un determinado ámbito, y ya está. Y entonces hablábamos primero de 25, luego de 50, luego de 100, luego de mil millones de dólares disponibles. Mil millones de dólares disponibles al año para acometer necesidades asociadas a acción de clima. Si el resto de los miles de millones de dólares del año no tienen absolutamente nada que ver y no son compatibles con la acción climática, pues simplemente no sirven para nada. Esto es lo que hace que, en gran medida, el paquete de financiación climática empieza a despuntar, tardará algún tiempo, pero va yendo, con una vocación mucho más profunda, tras la llamada del G7 y del G20 en primera instancia, el mandato que se da al Financial Stability Board para acometer procesos que permitan, primero, disponer de sistemas de reporte obligatorio para las empresas cotizadas con respecto a la valoración de la intensidad de carbono concebida como un factor de riesgo o no para los inversores, para los que esperan retornos de lo que se vaya a hacer, y para entender también mejor cómo reportar de los riesgos físicos de un clima diferente, de unos eventos meteorológicos extremos que se pueden incrementar y que, por tanto, también generarían pérdidas o disminución de retornos con respecto a lo esperado. Es una primera medida el cómo medir que probablemente venga acompañada en el medio plazo de una necesidad explícita de regulación financiera al respecto. Por tanto, cómo se modifican o qué nuevos instrumentos financieros se necesitan para garantizar que se invierte allí donde es importante invertir, pero, además, cómo se garantiza que hay un incremento de coherencia en el sistema en el corto y medio plazo que permita una alineación, una coherencia, más pronto que tarde de todo ese proceso. Yo diría que de todo lo que he dicho hay algunas reflexiones con las que quiero acabar y son reflexiones que, a mi juicio, probablemente lo que pretenden es recordar que es una agenda apasionante, que está, no todo, pero casi todo por hacer, que va a ser complicado, que probablemente en ese escenario complicado donde el descender al nivel de detalle en un contexto donde debemos imaginar la secuencia en el medio y largo plazo, porque las decisiones a corto corremos el riesgo de que sean incorrectas o que nos distancien del largo plazo. Por tanto, es importante imaginar las sendas, los procesos, para contar con esa flexibilidad y no separarnos sin dejar a nadie por el camino y minimizando todos los impactos de ese proceso de transición y velando, como decía antes, por ese factor de vulnerabilidad o de inequidad o de inequidad en el proceso de cambio, pero es un proceso que tiene por delante uno o dos ciclos de inversión. Por tanto, hay que pensar también cuáles son los cálculos de rentabilidad, de oportunidad con los que tomamos decisiones en ese uno o dos ciclos de inversión. Primera cosa. Segunda cosa, como nos recordaba también Pedro antes, lower and longer. Es decir, no es descartable que estos mismos retos, además, deban ser integrados en el sistema y deban encontrar respuesta en contextos en los que la idea inicial de que precios altos de los combustibles fósiles facilitarían el proceso de cambio, no tiene por qué ser así. Nos podemos encontrar con escenarios en los que se mantengan durante bastante tiempo costes bajos de gas y petróleo y de carbón, por supuesto. Pero además, quizás, si uno lo piensa con otra perspectiva, hasta puede entenderlo como lógico. Es decir, si es algo de lo que uno va saliendo, ya sé que esto es una frivolidad lo que voy a decir, pero si es algo de lo que uno va saliendo, pues no es descartable que cada vez haya menos interés. Y si, como muy bien sabemos, no es un problema de disponibilidad de recursos, porque recursos puede seguir habiendo, sino un problema de qué es lo que es aceptado social y económicamente, pues esto añade complejidad al sistema. Hay algunas herramientas de apoyo que yo creo que es importante tomar en consideración. Es verdad que el precio al carbono como sistema para asegurar una mayor coherencia entre coste y precio, coste real y precio, es clave. No soy especialmente optimista con respecto a lo que pueda dar de sí la revisión del sistema europeo de comercio y derechos de emisión, incluso en el mejor de los escenarios en el corto plazo. Y ya hay más de uno, dos, tres países que entienden que probablemente incluso en el mejor de los escenarios es importante acompañar las medidas europeas con medidas nacionales. Es evidente que tampoco aquello yo creo que fue una cosa bien pensada, de nuevo, desde el punto de vista del entusiasmo de la hoja Excel y la mentalidad bien sistematizada, bien sistémica de un ingeniero, pero yo creo que hoy somos conscientes de que esa idea de un precio único en todo el mundo para cualquier tonelada de CO2 no es real, ni es un precio único, ni es un sistema único, ni es una herramienta única. De eso también hemos aprendido. Bueno, es importante que exista esa señal de precio, esa señal de coste, pero vemos también que a veces se hará a través de sistemas de mercado con cupos máximos para repartir permisos, en otras ocasiones se hará a través del sistema fiscal, en otras ocasiones se hace ya a través de precios sombra, contabilizando en el proceso de toma de decisión interna de las grandes empresas. Lo importante es que resulte razonablemente compatible, que haya una forma de generalizarlo y que haya una forma de generalizarlo que sea absorbible en el tiempo, de nuevo, mi tercer referencia instrumental, sin que aquello suponga una distorsión adicional en términos sociales, en términos de desigualdad sobre quién asume el coste de ese proceso de cambio y en qué condiciones está para poderlo asumir. Creo que es importante no olvidar la necesidad de imaginar no solamente el futuro del sistema energético a 30 años, esto es algo que aquí en nuestro país estamos acostumbrados a oír más que hacer y deberíamos tomárnoslo en serio porque nos jugamos mucho, esto no puede ser ni parches de corto plazo ni cuestiones al albur de las emociones políticas de cada momento, pero creo que no solamente es importante tener clara el dónde queremos estar, que ya si tuviéramos claro dónde queremos estar nos podríamos dar con un canto en los dientes, pero bueno, creo que no solamente es importante tener claro dónde se quiere estar a 30 años vista, sino empezar a imaginar cómo se llega ahí, es decir, empezar a combinar las distintas hipótesis para poder entender por qué esta es una conclusión, este es un ejercicio que hemos acompañado desde el IDRI con 16 grandes emisores y en todos, cada cual con su circunstancia, han llegado a la misma conclusión. Cuanto antes, mejor. Y en muchas ocasiones no es tanto que para el primer tramo no exista una primera disponibilidad tecnológica, sino que no existe capacidad de acogida y buena entrada de esa disponibilidad tecnológica. Creo que es importante tener un diálogo real sobre esa estrategia de salida, esa estrategia de face-out que acompaña la estrategia de facing. En fin, creo que es importante fortalecer esas herramientas de transparencia y rendición de cuentas con una visión sistémica, combinando cada una de las opciones de la manera que resulte más razonable y asequible en cada momento. Y quiero terminar diciendo que la primera reunión ministerial celebrada tras la conferencia de París fue la reunión, la asamblea anual de IRENA, donde en otro momento España tenía mucho peso, de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Y en esa asamblea, entre las cosas interesantes que se pudo ir, aparte de un informe interesante sobre el valor o el crecimiento económico, el crecimiento de empleo y mejora, otros co-beneficios de simplemente duplicar la potencia renovable instalada de aquí a 2030, se oí o se respiraba un ambiente muy interesante entre los ministros de Energía. Y fue precisamente el representante de China quien insistió de manera vehemente en su discurso sobre la trascendencia que tenía constituir una alianza para la transición energética donde los tres actores clave más importantes, donde hay que combinar esa información industrial, innovación, tecnológica, financiera, orientada a ese proceso de cambio, son necesariamente la Unión Europea, China y Estados Unidos. Los demás también, todos bienvenidos, pero sobre la base de esos tres grandes pilares, sobre la convicción de que a pesar de las dificultades hay que cooperar para ese proceso de cambio, creo que pueden ocurrir muchas cosas de una manera mucho más rápida de lo que pensamos y a lo mejor hasta más disruptiva de lo que pensamos. Creo que esto es una de las cuestiones en las que probablemente las empresas del sector no es que lo quieran, con gran dolor de corazón probablemente, pero están en muchas mejores condiciones que las empresas de otros muchos sectores para entender hasta qué punto estas variables geopolíticas, económicas, financieras, tecnológicas, en contextos de incertidumbre, pues hay que imaginarlas, hay que descontarlas, hay que tener claro dónde se quiere estar y cómo, a pesar de todo, trabajar sobre la base de la cooperación y el diálogo será más fácil que sobre la base de la negación o de la pelea. Gracias. Muchas gracias, Teresa. No tenemos tiempo de hacer debate. Quedan muchas preguntas, estoy segura que al auditorio le gustaría hacerte muchas preguntas. Algunas posiblemente concurrentes con el enfoque y las tesis que has sostenido, otras menos concurrentes. Lo que sí es cierto es que estamos en un nuevo escenario en donde aparecen unos inversores que antes no existían y que ahora son muy activos, que son los smart investors y que se pueden sentir, por lo tanto, mucho más vinculados a nuevas alternativas de activos, a nuevos activos y a nuevas, por lo tanto, inversiones. Estamos en un enfoque en que la regulación jerárquica ya no tiene el valor que en otros momentos pudiera tener porque no existen las organizaciones adecuadas que permitan que esa regulación se pueda aplicar de forma efectiva porque estamos en organizaciones flexibles, mucho más magmáticas, donde la regulación ha de ser muy complementada con la autorregulación, con la voluntad de asumir los objetivos, pero a su vez también es cierto que todo esto, a mi modo de ver, podrá alcanzarse si hay una asunción de que el reto fundamental es el cambio tecnológico, es la innovación, porque lo que es indiscutible es que la humanidad, si bien sometida a un riesgo que es el del cambio climático, no puede renunciar a su desarrollo económico, ni las empresas a perseguir, porque es su obligación, la competitividad. Posiblemente criterios autorregulatorios y cambios tecnológicos permitan aunar esto y a la vez, digamos, esa participación voluntaria y conjunta de los objetivos ha de exigir la comprensión de estos problemas por parte de todos. Estoy segura que aquí las empresas plantearían problemas respecto a algunas de las cuestiones que estos compromisos pueden representar. En todo caso, Teresa está aquí un rato y además muy activa en Twitter, cosa altamente arriesgada, yo la admiro, altamente arriesgada. Y se puede debatir con ella también en Twitter. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Aplausos